Este último bloque, Clau, que tenemos aquí una invitada que siempre, siempre nos está apoyando, que nos manda las mejores vibras, que es Brenda Espinoza de Pienza Verde. Hola Brenda, y de hecho hay que decir que cuando tú llegaste ya estaban algunas gotitas. Claro, ¿cómo estás? Tú que vienes del interior ahí, ¿cómo está la cosa? El paraíso ya estaban empezando a caer las primeras gotitas. Y que atento a la gente porque esta tarde llueve, en la noche va a haber lluvia con todo, así que hay que prepararse para lo que viene. Sí. Bueno, y hoy día venimos con un tema muy, muy interesante. en donde vamos a hablar sobre tips y consejos para huertas de invierno. Para crear una huerta, ¿no? ¿Desde cero? Desde cero, sí. Vamos a ayudar a todas las personas que ahora ya sienten la necesidad de hacer una huerta y no saben por dónde empezar o qué es lo que tienen que preparar. Entonces vamos a darle unos pequeños consejos. Esto siempre, obviamente, es un consejo en base como a la experiencia de lo que uno va acumulando. Tampoco es algo que tenga que ser a rajatabla seguido. Lo pueden adaptar en base también a sus necesidades. Pero es un poco también una guía sobre cómo comenzar para no empezar y no morir en el intento como salía en el play. Un tutorial vamos a hacer aquí para la gente que quiere que es muy importante la huerta. Ahí tenemos, claro, huerta de invierno, tips y cuidados. Si pasamos a la primera imagen de apoyo, por favor, vamos a hablar un poco como de los primeros cinco requerimientos que hay en la huerta. Cómo tener una huerta en casa. En invierno, eso es importante. Las condiciones climáticas. Ahí tenemos la infografía. Entonces ahí tú vemos en la infografía que lo primero siempre va a ser el estudio de la luz. Ya. La idea siempre es que la huerta, antes de hacerla, veamos cuál es la ubicación o la orientación del lugar donde nosotros queremos tener nuestra planta. Ya. Siempre pensando que no todos tienen patio además. Entonces de repente hay gente que va a querer armar una huerta en una ventana, en una jardinera, en un balcón justamente. Entonces primero identificar el lugar donde yo quiero hacer la huerta. Una consulta y un espacio mínimo para la huerta. Va a depender de qué es lo que tú quieras plantar. Ya, lo que uno quiere plantar. Sí, por ejemplo, si quieres plantar, no sé, un brócoli, necesitas un poco más de espacio que si, por ejemplo, conés. Claro, o la lechuga, o la selga. Claro, o la lechuga, o la selga. Claro, o de cuándo es lo que uno quiere. Justamente. Entonces, incluso un tomate cherry, que ocupa poco espacio porque crece hacia arriba. Entonces va a depender mucho como de la idea de lo que tú quieras plantar. Pero siempre lo primero es identificar. Entonces yo identifico el lugar y yo voy inmediatamente a la orientación. Siempre el mejor consejo es hacer la huerta en orientación del norte hacia el sur. Porque de esa manera tomas la mayor cantidad de sol posible en la medida en que se va moviendo durante el día. Claro. En realidad el sol no se mueve, nos movemos nosotros, pero en el lenguaje coloquial uno dice que el sol es el que se mueve. Sí, vamos volviendo. Entonces lo ideal siempre es orientación norte-sur. Si por X motivo no fuese esa la orientación, a lo mejor donde justo me llega a mí el sol y yo ahí quiero hacer mi huerta, entonces ver también cuál es la orientación, si es norte, si es este, y ver cuántas horas de luz me llega. Y en base a eso yo puedo tomar una decisión sobre qué voy a plantar. Quieres un día ver más o menos te quiero estar el sol y ahí no puede ser un... No, un aproximado, no es necesario poner el cronómetro, un poco así, justo cuatro horas con 35 minutos y ocho segundos. No puede aparecer cuando ya esté... Justamente, así como ya me llega más o menos como cuatro horas, entonces ahí puedo pasar al paso número dos. Y el paso número dos es buscar el recipiente y los sustratos. Importante. Volvemos al mismo punto, si tengo un jardín, a lo mejor puedo hacer un bancal elevado o puedo hacer un hoyo y mismo poner una reja, pero si no tengo espacio, no tengo tierra directa, a lo mejor buscar, voy a poner maceteros, voy a poner una jardinera. Entonces buscar primero no, es decir, ya, bueno, voy a hacer esto al máximo y después quedar corto porque a lo mejor vas a necesitar más espacio. Entonces siempre primero definir el espacio, si es un macetero en tierra y el sustrato que vas a ocupar. Yo lo que siempre recomiendo es que el sustrato sea liviano porque al momento de plantar, cuando el almacigo es pequeño, la raíz es muy, muy sensible y muy débil. Entonces si es un sustrato duro que al regarlo la tierra se compacta, la raíz no va a poder penetrar en la tierra y la planta no va a crecer. Entonces cuando uno habla de sustrato liviano, uno habla de un sustrato que venga con compost, que venga con perlita, que venga con fibra de coco a lo mejor, para que cuando tú lo tomas lo vas a sentir mucho más livianito que una tierra normal que se siente pesada. Y eso significa entonces que le va a permitir a la raíz de tus plantitas que crezcan con mayor facilidad. Si la raíz crece con facilidad, tu planta es más grande. Entonces siempre un sustrato liviano. Piensa en verla, nosotros tenemos distintos sustratos por si alguien se interesa. ¿Tienen ahí sustrato de coco, de perla? Y si de todas maneras tienen ya un sustrato y no saben si lo pueden ocupar o no, también me pueden escribir y preguntarme, oye, ¿este sustrato me sirve? ¿Por qué no? ¿Uno hacer el sustrato? Por supuesto que sí. No solo comprarlo, porque ahora lo ven en harto, como dices tú, está el saco de 50 litros, se ven de harto. La idea es que tú también, de hecho, hagas tu sustrato después. En la medida en que tú vayas conociendo tu huerta, también tú vas conociendo los requerimientos también de tus plantas. Entonces tú puedes decir, a lo mejor puedo hacer un sustrato más liviano para esto, pero para otro no. Por ejemplo, yo tengo sustratos diferenciados, tengo un sustrato donde, por ejemplo, lo tengo mezclado con arena. Porque ahí tengo berros, y el berro crece en pantano, entonces necesita un lugar más pesado. Y como está acostumbrado a ese sedimento, entonces le tengo que agregar la arena. Porque yo ya conozco mis plantas, entonces para partir siempre, sustrato liviano. Se puede gustar ahí. Entonces, ¿sí? Pasamos después al sistema de riego. Al sistema de riego. Voy a hacerlo manual, voy a hacerlo automático. Acá es súper importante contemplar, no sé, trabajo, por ejemplo, en un turno, en una mina. Y voy a estar siete días en esa mina, después vuelvo. Entonces ya no puedo hacer un riego manual, tengo que dejarlo con un riego automatizado. Y el riego automatizado no significa que yo tenga que invertir en algo que después electrónicamente lo riegue. Un riego automatizado puede ser una botella de un litro, que uno le hace unos bollitos a la tapa. La llena, la entierra, y la planta va a chupar el agua cuando necesite. Y ahí tú tienes un suministro de agua para tu planta sin que tú tengas que estar ahí. Lo hemos programado como ese. Lo importante justamente es como prever estas situaciones en base como a tu vida diaria. Y ver también, de repente a lo mejor no vas a estar siete días afuera, pero a lo mejor tú trabajas hasta las ocho o nueve de la noche y no llegas con ganas de regar. Entonces a lo mejor también puedes ocupar algo así. Siempre ver ese primero antes de seguir avanzando. Entonces debes facilitar todo al día a día de uno. Justamente, sí. Eso es como lo que se entiende lo que está explicando. Sí, porque la idea es que uno disfrute la huerta, no que sea una tortura. Igual es rico regar, disfrutar, un relajo. Hay gente que le gusta. Sí, pues relaja bastante. Relaja, regar, regar, ahí como contemplar. Y además que es súper enriquecedor ver que tú estás creciendo algo con lo que después te vas a alimentar. Entonces siempre debes disfrutar la huerta. Entonces por eso es importante esta guía, porque si uno va viendo esos detalles. Después tenemos el paso cuatro, que es el cultivo. Entonces ya sabemos cuál es el sol que tenemos, el lugar donde vamos a plantar, el sustrato y el riego. Entonces yo ahora puedo definir qué voy a plantar. No sé, por ejemplo, si a mí me llega sol todo el día, yo puedo plantar cualquier cosa. Pero si por ejemplo me llegan entre dos o tres horas de sol hasta cuatro horas, entonces yo mis opciones disminuyen. Que es lo que recomiendo yo para sol hasta de cuatro horas que le llega en su huerta todo lo que son verduras de hoja. La espinaca, el kale, la lechuga, el pak choi, la mizuna, la mostaza, todo lo que sean hortalizas de hoja. Esas son hortalizas que no tienen un gran requerimiento de sol, entonces pueden adaptarse hasta dos horas de sol al día. Sí, entonces de dos a cuatro horas ya con las hortalizas de verduras está súper bien. Si tienes hasta seis horas de sol, puedes agregar hortalizas que sean de tubérculo, como la betarraga, la zanahoria, la cebolla, el ajo. Entonces ahí uno puede ir agregando. Y si tengo más de seis horas en mi huerta, yo puedo agregar entonces las plantas de hortalizas que vengan de fruto o de flor, como el tomate, el zapallo, la sandía y así sucesivamente. Entonces ahí uno tiene, claro, ahí está el apoyo. Claro, la relación de horas de sol con la planta que se va a buscar. Justamente, entonces yo ahí voy definiendo. Si pasamos a la siguiente imagen. Oye, sí, porque es verdad, yo tenía plantitas, por ejemplo, tenía menta, albaca, le daba mucho sol y yo las regulaba bien. Pero ¿sabes qué? Que con este tema de las lluvias fue tanta la humedad que tuve no sé cómo rescatarla. Ah, sí, mucha humedad. Ah, voy a dar un consejo para todos los que ya tienen huerta porque ha habido mucha agua últimamente. Mucha agua. Siempre se agradece, pero mucha agua también en la huerta ya una enfermedad por los hongos. Claro, claro. Mucha agua. Luego que viene el sol. Entonces, espolvorear canela en polvo encima de la tierrita, la canela es un antifúrgico natural. Entonces, como ahora hay mucha agua conchada, canela en polvo ahí encima de la tierra y ahí evitar que aparezcan los honguitos. Buenísimo dato, como dice ahí, porque hay mucha lluvia ahí para que no salga entonces este tipo de hongos. Justamente. Bueno, y acá tengo unas libritas. Es lo que ha hablado, bueno, los que vienen de departamento. Y si no tengo espacio. Si tú vives en un segundo piso, tienes como balcones. Claro, por ejemplo, tenemos patios. No hay excusa para no tener huertas. No es necesario tener patios. Uno puede tener una huerta en cualquier lado. Cuando yo vivía acá en Valparaíso, yo tenía una huerta en mi ventana. Y en mi ventana llegaban tres horas de sol y tenía huerta igual. Y tenía una huerta así como la vertical de las botellitas que están allá. Claro, ahí tenemos. Sí, así era la huerta que yo tenía. Entonces, la idea es buscar un espacio y darse el tiempo también para poder hacerlo. Pero aquí hay opciones perfectamente aceptables. Aparte con material reciclable, botellas ahí que se van. Incluso está la madera, la podéis reciclar de algún mueble que ya no ocupes, lo transformas también en algo distinto. Entonces, sí, también estamos dándole un doble sentido porque estamos haciendo soberanía alimentaria, pero también estamos reutilizando. O sea, estamos siendo súper ecológicos. Y ahí también hay emprendimientos que venden este tipo de cosas, recalcarte de repente también que se puede buscar en internet. Sí, hay muchos emprendimientos actualmente. Y son además emprendimientos que buscan también trabajar con materiales sustentables. Claro. Ya sea porque son o reciclables o porque los rescatan de algún otro lado y los reutilizan. Y eso siempre es rescatable. Y tenemos otra infografía. Ahí tenemos entonces qué es lo que podemos sembrar en julio. Porque después la pregunta es, bueno, yo ya sé lo que puedo sembrar, pero quiero sembrar una sandía. Y no, la sandía no se puede en esta época porque es de verano. Pero no todos saben. Entonces aquí tenemos una guía de qué podemos sembrar entonces durante julio. Vamos viendo ahí para qué va. Esta es la guía para los cultivos que les van a durar de invierno. Pero julio es un mes muy especial porque julio también es el mes donde uno hace los almácigos para el verano. Si uno tiene invernadero, entonces primero vamos a partir por esto y después explico lo de los almácigos de verano. Para sembrar en julio podemos sembrar acelga, apio y espinaca. ¿Cuál es un almácigo? El almácigo es cuando tú pones la semilla y la haces crecer y crece entre 3 y 5 centímetros. Ah, y ahí uno hace el trasplante. Una planta bebé es un almácigo. Ah, ya, como que se puede hacer en un potecito. Justamente, lo puedes hacer en un pote de yogur. Bueno, nosotros lo hacemos en conos de confort porque así lo rellenamos con la tierra, le ponemos la semillita, lo regamos y después cuando hay que recalentarlo a la tierra, no lo tengo que sacar. Ah, mira qué buena. Y el confort se composta. Claro, hay hartos de semillas. Sí, y así no ocupamos tanto plástico también. Entonces es una buena idea. Ah, qué bueno lo del confort. Sí. Ah, buenísimo. Sí, es un sopéptico. Bueno, y ahí tiene la espinaca, los rábanos, el cebollín, las arberjas. Hay varias... Tengo una gran variedad. De pollo, ajo. Sí, entonces ahí siempre siguiendo el consejo en base a las horas, en base al sol, ¿no es cierto? Y de aquí podemos entonces coger el listado de lo que yo quiero sembrar. Bueno, junto con eso entonces también tenemos, si tú tienes la posibilidad de armar un invernadero en tu casa, que no es necesario que sea un gran espacio. Puede ser, por ejemplo, una caja de estas tuppers, como de 50 litros, que yo la doy vuelta y la tapita la ocupo como zona de riego para guardar los almacivos. Y la parte de encima, la caja grande, es como va a ser como mi invernadero cerrado. Ah, ok. Entonces, la idea es que sea transparente, ojalá de color blanco, transparente, para que penetre una gran cantidad de sol. Pero esa caja va a ser entonces el calor suficiente para que mis plantitas que van a ir al verano se puedan desarrollar. ¿Por qué es importante hacer ahora los almacivos de verano? Porque si yo los hago ahora y los tengo guardados en un invernadero hasta la segunda quincena de septiembre, yo después los tiro a tierra y durante todo el verano yo puedo disfrutar de sus frutos. Por ejemplo, si yo hago un almacivo de tomate ahora, que yo ya los hice los míos, durante la segunda quincena de septiembre los tiro a tierra y ya después, en octubre, yo ya tengo mis primeras flores. En noviembre tengo mis primeros frutos. Entonces, yo ya tengo todo el verano para disfrutar los tomates. Que si yo hago, por ejemplo, el almacivo en septiembre, en primavera, y mi planta va a crecer y me va a dar frutos igual, pero no lo voy a disfrutar tanto. Porque mi planta no va a estar grande, va a crecer en el verano. Es importante el tiempo que... Por ejemplo, ahora es un súper buen momento para hacer cultivos de lufa en invernadero. Para toda la gente que le gusta la lufa o que tiene ganas de tirarse a hacer lufa este año, este es el mes. La lufa es la esponja vegetal que se ocupa, que es compostable. Es una especie de pepino que es alargado como... Bueno, hay de distintos tamaños, pero puede ser como de este tamaño normalmente, que es uno de como café. Se ocupa mucho también en los supermercados que lo venden así como para exfoliarse. Es bueno, es así como un tubito, café, y sirve para exfoliar la piel. Es como una esponja natural. Una esponja exfoliadora. Este es el periodo, porque la lufa se demora tres semanas y germinar la semilla. Y de ahí en crecer se demora muchísimo más. Entonces, si uno lo empieza a hacer en verano, es eterno el crecimiento de la lufa. Entonces, este es el momento para... Ahora es cuando. Y después tenemos entonces la guía en relación a los litros de tierra que yo necesito para mis plantas. Esto puede ser tanto como para maceteros como sale ahí, como para jardineras o para el espacio que ustedes van a necesitar en su huerto si es que lo van a tirar a tierra. En base al crecimiento del vegetal o de la planta, la raíz es distinta. Algunas tienen requerimiento de más espacios. Por ejemplo, las frutillas o la albahaca, el perejil, necesitan muy poquito espacio. Pero el melón, así como crece hacia los lados, también necesita mucho espacio hacia abajo. Porque su raíz es muy profunda. Entonces, esto también nos ayuda de guía para saber cuánta tierra tengo que poner ya entonces. O qué macetero o qué jardinera puedo ocupar. O cuánto, cuándo tengo que hacer el hoyo en el patio de mi tierra para poder plantar mi huertito. Y ahí tienes entonces una guía. Mínimo 5 litros, máximo 40 litros. Ahora, si tú quieres hacer una huerta mixta, donde tengas de todo un poco y no vas a tener nada estrambótico, yo siempre recomiendo que 25 a 30 centímetros de altura ya está bien para tener tus almas. Y estos son los consejos generales para poder tener una huerta en invierno de una manera efectiva, sin morir en el interno. No, por ejemplo, ¿cuánto se demora el melón en dar? El melón se demora bastante, sí, se demora mucho. Pero la capacidad que tiene el melón, no, no tanto. ¿Cuánto? ¿Cuánto primero? No, pero una vez que el melón ya dio su primer fruto, ya ahí empieza a dar al tiro. Ya empieza ya... Sí, nosotros lo que siempre hacemos con todas las plantas es que cuando da el primer fruto y maduro, lo sacamos inmediatamente. Ya. Porque de esa manera incentivamos a la planta que empiece a tirar más frutos al tiro. A renacer. Sí, es como la leyenda de la medusa, si cortas una cabeza salen dos, ya aquí sacas un fruto, salen dos, salen cuatro, salen ocho. Menos es más, sacarlo motiva ya a la planta. Sí, siempre doy ese consejo al respecto que uno ve de repente cuando empiezan a crecer, por ejemplo, los cherries, y uno dice, ah, pero lo voy a dejar ahí porque voy a esperar que otros más maduren, no salgan. No, es todo lo contrario. Inmediatamente sacarlo porque... Y la planta vuelve a trabajar. Sobre todo los árboles de repente que uno ve de limones, de naranjas, duranos, y la gente los deja ahí y no los saca. Sí. Hasta que se caigan solos. Sí, la planta es muy generosa, pero la manera de comunicarle a la planta que tiene que seguir haciendo el fruto es sacándolo, cosechando. Dándole actividad. Esa es la única manera. Hay que dejarla tanto estar. Claro, porque hay que pensar con la lógica también un poco de la planta, porque si yo le saqué el fruto, no tiene semillas. Claro. Entonces se va a obligar a generar más fruto porque necesita semillas para perpetuar su especie. Mientras uno más cosecha, más fruto va a tirar. Ahí está, bueno, fue el dato ahí para la gente que está comenzando estas huertas, como dices tú, ahí donde hay espacio, donde no hay espacio, se puede en cualquier lado. Así es. Solamente buscar las opciones ahí y lo que siempre decimos, paciencia. Sí, eso es importante. No hay que apurarse, no hay que regar de más de repente. Sí, eso es muy importante. Gracias, Pablo. Comentar que el riego no existe una medida estándar de decir cada dos días, cada tres días. Yo lo que siempre doy aconsejo es como la técnica del dedo, que es meter el dedo hasta el fondo para sentir que tan húmeda está la tierra, pero abajo, no encima. Porque cuando de repente la tierra la toca por encima y está húmeda. Baja menos. Pero se encharca y a lo mejor no baja porque el sustrato es duro. Claro. Entonces a lo mejor la raíz abajo no alcanza a tener agua. Entonces también es bueno… Si está húmeda uniformemente, si uno mete el dedo y ya está seco… Y si está húmeda… No hay que regar. No hay que regar. Ahí la planta avisa sola, no necesito agua. Pero si después ya empiezas a sentirse queda, ya, entonces vas regando y después… A veces uno mismo ve la tierra de arriba ya ultra seca, dura casi, así que ahí sí o sí es que… Justamente, sí. Para evitar que la tierra se seque tanto, se erosione como uno le dice, uno le pone un acolchado encima. Puede ser acerrín, una viruta, hasta cartón molido por último, siempre un material que sea compostable, que es en el fondo el que impide que el sol directo vaya resecando la parte de arriba de la tierra, que es lo que la erosiona. Es una pequeña capa que va frenando. Un mulch que se le dice en el ambiente huertero, el mulch que protege la planta y la tierra. Entonces ya nos fuimos con los consejos también porque en lo que decíamos, claro, mucha gente ahora que tenía sus huertas afuera no es pero esta cantidad de agua. Claro, eso. Y estamos de a poco salvando nuestras huertas o nuestros cultivos caseros. Nuestros cultivos caseros. Así que también ver el tema de la humedad de repente, el aire está más húmedo, hay menos horas de sol. Además, de hecho ya está nublado, amaneció muy bonito, ya está nublado, entonces estar como pendiente constantemente de nuestras plantas. Sí, y siempre tomar además en cuenta las condiciones geográficas del lugar porque tal vez donde yo vivo, en Quilpue, no es tan húmedo como por ejemplo la Campa del Paraíso. Porque acá hay mar, entonces también eso hay que tenerlo en cuenta en base como a los cultivos, a la huerta que yo voy teniendo. ¿Y si de repente a alguien le salen esos bichitos que tienen alguna siembra? Sí, hay distintos tipos de bichitos pero yo creo que te estás refiriendo a los pulgones que son como los más comunes. Claro, claro. El pulgón es una plaga que siempre llega porque hay una deficiencia en tu huerta. Para otro programa vamos a hablar de eso que se llama el corredor biológico sano. Cómo yo puedo proteger mis plantas de manera natural con otras plantas para que no lleguen las plagas. Uno hace asociación de cultivos que se llama y en base a esa asociación de cultivos tú haces una barrera biológica para que la plaga no llegue a tu huerta porque si llegó el pulgón hay una deficiencia ahí. Y esa deficiencia hizo que tu planta bajara su defensa y el pulgón atacara. Y el problema con el pulgón es que el pulgón llama a la hormiga, entonces tú te llenas la hormiga en tu casa porque las hormigas ordeñan los pulgones. El pulgón lo que hace es que extrae la savia de la planta y secreta una resina que es dulce y a la hormiga le encanta. Entonces las hormigas protegen a los pulgones, cuando tú vas a atacar el pulgón la hormiga te ataca a ti. Se potencia. Claro, hay una relación simbiótica. Entonces, claro, de repente si tú ves tu huerta y ves que hay un pulgón ya inmediatamente tomar medidas porque te van a llegar las hormigas. Y después que llegara la hormiga en la casa me como saca. Es difícil. Es muy difícil. El ciclo de la hormiga es complicado. Sí, entonces ahí lo mejor al tiro es jabón potásico inmediatamente. La medida siempre va a ser en base como a lo que sale del productor y se riega con un aspersor muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche porque uno tiene que esperar a que pase el viento de la tarde si no el viento se lleva el producto y no hace efecto en la planta. El jabón potásico es muy bueno porque elimina los pulgones pero no tiene ningún efecto nocivo para el consumo humano si tú después vas a consumir ese vegetal. Ah, eso es importante. Sí, pero siempre ojalá evitar. Y lo otro, el controlador natural que a nosotros nos encanta el pulgón porque nosotros no ocupamos químicos en nuestros cultivos son las chinitas. Las chinitas ayudan al proceso. Sí, las chinitas se comen los pulgones, entonces ahí hay un control natural de plaga. ¿Llega de alguna forma de atraer la chinita o llegas sola? A nosotros siempre nos llegan solos. Es que tenemos tanto que la chinita siempre llegan. Sí, hace meses que no veo la chinita. Es raro que no veo una chinita cuando uno se le posa a cano a que uno no la crezca. Y eso es un gran indicativo además también de que hay problemas graves en el clima. Y eso es verdad, tú no veías más chinitas. Los palotes, palotes yo no veía hace muchos años, más de 20 años que no veía un palote. Y hace como dos meses atrás encontramos uno que lo compartimos en nuestro Instagram de Piensa en Verde. Porque no los veía de verdad desde que yo era chica. Es verdad que no las chinitas, los palotes. Antes uno los veía siempre las chinitas como que salía, como que uno jugaba con las chinitas en las casas. En todos lados, sí. Y ahora son súper pocas. Un síntoma malo de cómo está el clima. Justamente ahí también entonces hay que hacer un cultivo que también sea atractivo para estos seres. Para las abejas también. Tener ahí plantitas polinizadores y finalmente cuando llega uno de los polinizadores llegan todos. Entonces ahí también hay una relación entre ellos. Hoy te consulta a la gente que tiene mascota ahí. ¿Qué pasa si un perrito, un gatito orina por ejemplo ahí le da vuelta? Lo mejor que pueden hacer es tratar de tapar primero. Yo tengo tres perros en mi casa y mis perros plantan árboles de ropa que le digo yo. Porque yo voy a la huerta y siempre en la esquina veo que está raspado. Voy a buscar y encuentro una polera, un anujillo, una zapatilla. Mira plantando poleras para sacar un árbol de polera, digo yo. Lo primero es tomarse de la mejor manera posible porque es el instinto del animal. Buscar porque es un lugar sano, entonces va para allá porque le llama la atención. Su instinto lo guía hacia allá. Entonces lo primero ojalá es poner una barrera, no sé, una rejita o algo que pueda tapar. Normalmente nosotros para los gatos lo que hacemos es que ponemos mondadientes como con las puntitas hacia arriba. Porque como los gatos no pueden caminar, les molesta. O ponemos también CDs por el lado brilloso o el papel aluminio porque se asustan. La luz los asusta, entonces los espanta inmediatamente. Pero ahí lo ponemos un ratito después lo sacamos porque el brillo también llama plaga. Entonces hay que ir jugando. Hay que ir jugando. Claro. Porque lo sigue patentando. Se borra con vinagre. Vinagre ya. Vinagre directo. Sí. Cualquier tipo de vinagre. Se echa ahí. Ay mira, la gente siempre le echa cloro. No, porque de hecho el pipí del gato es amoníaco. Que es parte, como se potencia con el cloro. Entonces, a lo mejor nosotros no lo sentimos y sentimos el olor del cloro y decimos, que rico ya quedó limpio, pero no es así. Ellos siguen sintiendo el rastro químico. Entonces, borrarlo con vinagre. Con vinagre. Y después pueden espolvorear por último pimienta en polvo, porque la pimienta es muy sensible para sus naricitas, para el gato. Ah, y se van alejadas ahí. Y se alejan. Ya. No vuelven de nuevo. Sí. No tengo otro sistema que no sean esos naturales. No, pero es que está bien. No, está bien. Los naturales la forma de vida. En que tratamos la huerta y tratamos de que sea respetuoso con todas las formas de vida. Y eso es sumamente complicado, porque de repente, claro, si tú veis otra forma, te sale peor porque si tu mascota se comió... Claro, si tú le pones como algún sustrato, perdón, algún elemento más químico, imagínate, lo muerde, lo lame, o algo es peor. Justamente. Sí, por la idea siempre... Bueno, la conciencia también de que la huerta es un lugar donde conviven muchas formas de vida. Eso es importante. Eso es importante. Y hay que tratar de mantener el respeto, porque cuando tú alteras el equilibrio natural de esa huerta, tú también a lo mejor estás haciendo cambios que no logras comprender, pero que tus plantas sí van a resentir, o los otros microorganismos que conviven ahí, que también hacen que tu huerta sea sana. Sí, es importante hacer que uno está creando vida. Sea muy chico el espacio o grande. Justamente. Está creando vida, como dice, esto hay un ecosistema ahí funcionando, que hay que mantener ahí para que no haya problemas. Así es. Y como siempre es súper interesante, todos los temas ahí nos van comentando, así que también otros temas que quieran tratar de huerta, el tema animal también, que eso súper... Mira, lo del cloro no lo sabía, está súper bueno el dato. Buenísimo. Así que agradecerte, Brenda, que hayas llegado desde el Marga Marga para acá. He llegado ahí. Luego en todo. Gracias. Yo siempre agradecía del espacio, de poder compartir con usted y con los televidentes, y comentar un poco más del... no tan solo el trabajo que nosotros hacemos, sino la importancia que hay en la conciencia ambiental, en todos sus aspectos, que no solo reciclaje. Entonces siempre es importante, por algún lado tenemos que empezar y este es un buen lugar para hacer. Sí, gracias, Brenda. Recordar, piensa en verde SPA. Así es. Sí, para que lo sigan en Instagram, en redes sociales, Brenda ciente su infografía, su dato, los mismos datos acá, ella también lo tiene en Instagram, en redes sociales. Mira, estamos en vivo, de hecho, ahí en... Ah, sí. Piensa en verde. Piensa en verde. Mira, ahí pongan el envío, a ver. Ay, eso terminó. Pero ahí piensa en verde para que la gente lo vea. Piensa en verde SPA, Brenda, con los mejores tips, mejores datos ahí para todo esto que estamos promocionando. Así es. Y cualquier duda siempre nos pueden contactar también a través de nuestras redes sociales, sobre huertas, sobre reciclaje, sobre conciencia.